¡Vamos hoy a celebrar! ¡Vengan! ¡Hay que disfrutar la vida de nuestra Mary Kay! ¡Es nuestra gran celebración! ¡Vívela con el corazón! ¡México de rosas se pinta hoy! ¡Hoy tienes todo en tus manos! ¡Compartes la misión por todos lados! ¡Ve y sigue el camino hacia la cima! ¡No dudes que el éxito está arriba! ¡Mary Kay lo tienes! ¡Toda mujer puedes! ¡Nuestra historia ya vamos a vivir y a compartir! ¡Veinticinco años llenos de alegría! ¡Este éxito hay que disfrutar y compartir! ¡Un reto más que aspirarás! ¡Crecimiento sin igual! ¡Si tú puedes y lo conseguirás! ¡Es nuestra gran celebración! ¡Vívela con el corazón! ¡México de rosas se pinta hoy! ¡Hoy tienes todo en tus manos! Compartes la misión por todos lados Ve y sigue el camino hacia la cima No dudes que el éxito está arriba Mary Kay lo tienes, toda mujer puedes Nuestra historia y la vamos a vivir y a compartir Veinticinco años llenos de alegría Este éxito hay que disfrutar y compartir Mary Kay lo tienes, toda mujer puedes Nuestra historia y la vamos a vivir y a compartir Veinticinco años llenos de alegría Este éxito hay que disfrutar y compartir